Yeah, 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 I'ma be on music Ta-ta-ta-torel, yeah, yeah Ella lo que quiere es beber, disfruta la vida Nadie la domina, es una chica mala que no cree en el amor Y ya se mejoró, su pasado en el olvido quedó Porque estás soltera, soltera, nadie se le entrega, entrega Tiene el veneno que te condena Porque estás soltera, soltera, nadie se le entrega, entrega Tiene el veneno que te condena Todos quieren con ella, en la discoteca es la que más perrea Peligrosa cuando mueve esa cadera, ella tiene todo lo que ella desea Con esa cinturita que es pura candela, tos y te hueve y te atrapa Ella ya no es una santa, vacila los fines de semana Es una chica mala que no cree en el amor Y ya se mejoró, su pasado en el olvido quedó Porque estás soltera, soltera, nadie se le entrega, entrega Tiene el veneno que te condena Porque estás soltera, soltera, nadie se le entrega, entrega Tiene el veneno que te condena Va, así te hueve y te atrapa Ella ya no es una santa, vacila los fines de semana Es una chica mala, ella lo que quiere es beber Disfruta la vida, nadie la domina Es una chica mala que no cree en el amor Y ya se mejoró, su pasado en el olvido quedó Porque estás soltera, soltera, nadie se le entrega, entrega Tiene el veneno que te condena Porque estás soltera, soltera, nadie se le entrega, entrega Tiene el veneno que te condena Porque estás soltera, soltera, nadie se le entrega Tiene el veneno que te condena Porque estás soltera, nadie se le entrega Tiene el veneno que te condena Tiene el veneno que te condena Tiene el veneno que te condena Gracias por ver el video.